La muestra itinerante Tecnópolis Federal llegó a misiones para ofrecer ciencia, arte y tecnología. El Parque del Conocimiento, ubicado en Posadas, fue el predio elegido para que miles de personas todos los días disfruten de las actividades gratuitas. Me puse feliz, contenta, vi los dinosaurios, todos, con mis compañeros. Nosotros somos de una escuelita de Pueblo Salto, es una escuela que está ubicada a las afueras de la ciudad de Oberá. Para ellos es una experiencia única. ¿Por qué única? Porque es una escuelita rural. No tienen la oportunidad de salir constantemente, de visitar, de hacer paseos. Nosotros somos de Apóstoles y la verdad que es la primera vez que vengo y está muy bueno porque parece en 3D lo que se ve en los animales y todo eso. Al aire libre están los dinosaurios animatrónicos, muchos de los cuales fueron descubiertos en territorio argentino. Dentro de los galpones se pudo conocer el cuerpo humano con esqueletos reales. También volar en Aladelta 4D, viviendo una experiencia multisensorial o andar en bicicleta con los óculos deportivos. Ver lo bonito que es nuestro cuerpo y que todos los niños tienen acceso a estudiar esto. Es una experiencia linda, la verdad, para nosotros y para ellos. Me pareció muy lindo porque es tan bonito todo y todo parece de real. La voz de los humanos, los dinosaurios, todo eso. Ver en real que ver en un libro. El dinosaurio no puede arrugar la cara, no puede mostrar expresiones, emociones, no puede demostrar si está enojado, si está contento, porque el dinosaurio no tiene músculos en la cara como nosotros que nos permite sonreír o enojarnos. Me parece hermoso todas las cosas que vi y aprendo mucho también. Los dinosaurios que encontraron en Argentina. Me parece maravilloso porque es algo nuevo que, o sea, no pasa en todo el país, todo el mundo, provincia. Es maravilloso porque podés conocer cosas nuevas, dinosaurios, cosas que pasaron hace mil años. Además, estuvieron las actividades culturales y los recitales gratuitos, como el de los auténticos decadentes o los tequis. Es hermoso, está bueno, es interesante. Tiene cosas que nosotros no podíamos ver en otras partes. En los museos no está completo, acá sí. Y la verdad es una experiencia muy linda porque son cosas que no se pueden ver en otros lugares. Y estoy muy contento de estar acá. Lo más lindo que me pareció fueron los dinosaurios. Y te asombra las cosas que tiene y cómo se mueven, cómo fueron formados y de dónde son. Fue una experiencia única y muy buena. Y me parece una experiencia muy linda, muy completa. Me encanta porque te enseña mucho a lo que un libro no te puede mostrar. Geología, paleontología, física, robótica o matemáticas. ¿Quién dijo que aprender es aburrido? ¿Quién dijo que aprender es aburrido?